A través de la historia, el hombre siempre se ha hecho la misma pregunta, ¿cómo puede cuidarse la piel? Y es que el sol siempre ha sido ese gran enemigo de lo que nosotros tenemos cubriéndonos nuestros músculos, nuestro hueso, nuestras venas y pasamos de cubrirnos con hojas, de cubrirnos con algo que hacíamos entre tierra y sangre de animales, a llegar a lo que tenemos hoy. Un montón de productos que pueden cuidar nuestra piel y que hoy, por ejemplo, vamos a conocer en un lugar donde no solo se hace bronceo, sino que también se hacen limpiezas a esas pequeñas imperfecciones que se causan con el sol. ¿Qué opciones tienen ustedes acá? Bueno, sí, claro, nosotros tenemos una ira facial, que es una limpieza facial sistematizada en la que te hacemos una exfoliación, una extracción, hacemos también hidratación, pero por medio de una máquina en la que no vas a tener dolor, no vas a salir con la cara inflamada, ni con eritema. Eso parece un matrimonio por lo civil. Esto es la pieza de mano con la que vamos a trabajar todo el tiempo. Como se hace la opción de empezar a seguir a pasear, ella empieza con una presión de 18, en esa presión está bien, de acuerdo a la necesidad de cada tipo de piel, le subimos o le bajamos la presión. Cuando empecemos vemos que tu piel es muy sensible, se pone roja muy fácil, entonces le debemos bajar. Se siente como si es para eso lo que hace. Sí, la máquina hace eso por un canal, succiona todas las células muertas e impurezas y por el otro canal libera los componentes. Vamos a pasar al segundo paso, que es la extracción. La diferencia de lo que normalmente sucede con las limpiezas faciales, este paso fue creo que menos traumático. La nariz dolió un poquito, pero soportable, no como los otros que sí me hacían llorar y recurrían a métodos un poco más barbáricos, como chuzar, sí, tenía uno un punto de acné con un alfiler para que saliera la totalidad del grano. Y hasta ahora no he llorado, entonces voy bien. No se me ha salido la lágrima, entonces voy muy bien. ¡Suscríbete al canal! Como ustedes ven, la tecnología no es solo lo que usted ve en los computadores o lo que hay dentro de sus bolsillos, también se aplica dentro de nuestros rostros y el cuidado va mucho más allá de las cremas que puede utilizar. Nosotros estuvimos en Solera, haciéndonos una limpieza facial y pasamos la prueba aquí en Versión Beta.